Y estamos aquí con Microsoft, que vamos a ver un poquito mejor, con Rafael Ruiz. ¿Qué tal es eso de Xbox Music? Cuando quieras. Bueno, vamos a entrar en la aplicación, ¿vale? Vamos a ver que lo primero que harás es iniciar sesión con mi cuenta de Microsoft, ¿vale? Ajá. Bueno, ya tenemos aquí lo que es la aplicación de música Xbox para Windows 8. Está iniciando sesión, vamos a darle un momentito para que inicie sesión. Porque tengo mi pasaporte de música, donde yo tengo ya acceso a todo el catálogo de música Xbox. Tenemos la aplicación de música Xbox, ¿vale? Para Windows 8, donde podéis ver que tenemos una serie, o sea, el estilo es muy, muy similar al propio Windows 8, con la interfaz moderno, donde podemos empezar a ver cosas tan chulas como poder acceder a la música que tengo en el dispositivo, poder reproducirla toda la vez, por supuesto. Tengo lo que está reproduciendo en el estrenamiento, incluso me va suscribiendo música que pueda ser afín a mí. Tenemos acceso a la tienda de música Xbox, ¿vale? Yo como tengo el pasaporte, puedo yo directamente descargarme toda la música que queda, con 30 millones de canciones en el catálogo, ¿vale? Incluso podemos acceder al contenido que es lo más popular. Yo, por ejemplo, si entro en un artista, The Wallflower, por ejemplo, podemos ver las canciones más representativas de este artista. Podemos explorar este artista, su biografía, podemos ver tranquilamente, ves el contenido del artista, la biografía, podemos entrar a ver detalles de lo que es la discografía, todas las canciones, lo más representativo, lo que es más, podemos ver todo lo que es el comportamiento, podemos ordenarlo por popularidad, es decir, lo que a la gente le gusta más, ¿vale? Y, por supuesto, podemos darle a reproducir las canciones más populares, ¿vale? Y podemos empezar a reproducir la música, que es la música del artista. Como novedad y cosa que te voy a enseñar ahora, es que yo puedo tranquilamente abrir esta artista, y veis aquí que tengo aquí reproducción en Xbox, esto es Smart Glass, yo, dando este botón, automáticamente, si tengo iniciar sesión con una Xbox, ahora te voy a enseñar, va a decirle a la Xbox con Smart Glass que reproduzca esta canción, y en segundo plano se va a quedar contenido en un tablet, que yo puedo estar trabajando, puedo estar navegando y, por supuesto, reproducir en remoto, y puedo decirle play, puedo dar la pausa, puedo explorar el contenido del artista, ¿vale? Perfecto. Bueno, Elena, como puedes ver, como te iba a enseñar, podemos reproducir la Xbox utilizando Smart Glass, yo voy a darle ahora al botón de reproducción Xbox, me levanta el cliente de Smart Glass, lo que hace es que está conectando ya con la Xbox, y como puedes ver, ya está reproduciendo en tiempo real en la consola el contenido que yo he dicho mismo. Una cosa curiosa, para que veas en el tablet, si te das cuenta, el contenido del artista se queda aquí, yo puedo automáticamente, puedo, justo se ha parado, no se ha quedado, no se ha parado. Tenemos aquí, ves, el contenido del artista, para pausar la música, puedo volver a reproducir, puedo pasar a la siguiente canción, y automáticamente la Xbox se va viendo reflejada. Ves, incluso puedo explorar la biografía, puedo decirle ver más, puedo ver la biografía de este grupo, ves, puedo automáticamente, puedo entrar en la de otra discografía, yo puedo, por supuesto, entrar aquí, reproducir este álbum en el Xbox, y automáticamente está reproduciendo en la Xbox en tiempo real. Agrega la descripción a la lista, y la va a reproducir, ¿vale? De una manera muy sencilla, lo único que tiene que quedarse es la circunstancia de que el usuario esté conectado, haya habido una sesión de la cuenta de Microsoft en la consola y en el tablet, ¿vale?